La tercera personalidad invitada para compartir sus puntos de vista en esta sesión de la Comisión de Libertad de Justicia Interiores es Estrella Galán, que es la directora de SEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Bienvenidos a la Comisión de Libertad de Justicia Interiores. Queremos agradecer la invitación a esta comparecencia para poder compartir con ustedes nuestras preocupaciones y propuestas respecto a la gestión migratoria que se está llevando a cabo actualmente en las Islas Canarias. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, es una ONG que lleva más de 40 años en España defendiendo el derecho de asilo y ofreciendo refugio a personas que llegan a nuestro país en busca de protección internacional. Llevamos trabajando desde hace más de 35 años en las Islas Canarias, por lo que conocemos muy bien el fenómeno codo con codo con las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y hemos sido testigos activos de las múltiples políticas que allí se han ido aplicando a lo largo de los años. Por ello, en esta ponencia queremos compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestra óptica desde lo que allí está sucediendo, desde el trabajo diario en primera línea. La ruta de las Islas Canarias no es nueva en el mapa de flujos migratorios y en eso quiero matizar algunas de las cuestiones que ha planteado la comisaria, diciendo que se abría una nueva ruta. Tras la fuerte afluencia que se produjo en 2006, que ya ha citado el presidente del gobierno canario, cuando llegaron más de 31.000 personas a las islas, las llegadas por mar han estado siempre presentes allí. Por tanto, como punto de partida no se puede hablar de estar viviendo una situación de emergencia, sino un fenómeno estructural con diferentes ritmos de afluencia en el tiempo y como tal hay que abordarlo. Abordarlo desde la emergencia es ya el punto de partida erróneo que nos ha llevado a la situación actual. Centrándonos en la actualidad, es en septiembre de 2019 cuando se comienza a detectar un incremento de llegadas provocado por el cierre de la ruta del Estrecho y el mar de Alborán. No podemos olvidar que cuando se cierra una ruta, otra más peligrosa se reactiva y eso desgraciadamente parece que las políticas migratorias que estamos llevando a cabo en la Unión Europea no se tienen en cuenta. Por eso, ahora nos enfrentamos a una ruta mucho más mortífera que la anterior. Tras ese incremento de las llegadas, con el inicio de la pandemia se produjo un descenso debido al cierre de fronteras y a las dificultades de movilidad que se impusieron en todos los países. Pero una vez pasa el periodo de confinamiento más estricto, cuando se fueron flexibilizando parcialmente las restricciones de movilidad en los países de la ruta migratoria, la afluencia volvió a incrementarse de forma importante. En este contexto, el COVID ha sido, sin lugar a dudas, un factor que ha incrementado los flujos migratorios habituales por su doble impacto en origen. En primer lugar, la pandemia ha cerrado muchas de las rutas terrestres que las personas en tránsito solían realizar para desplazarse entre países, haciéndose imposible el acceso a otros puntos de salida de las costas, como por ejemplo los vinculados a la ruta del Mediterráneo, provocando así que las personas se vieran obligadas a quedarse en los países de la fachada atlántica, como son Mauritania, Senegal, Marruecos o Gambia, y con la única opción de recurrir a la ruta canaria para salir de allí, pese a ser una de las más peligrosas, como hemos dicho anteriormente. Por otro lado, la pandemia también ha tenido un impacto incuestionable que ha llevado a cabo, que ha llevado a muchas personas a iniciar un proyecto migratorio no previsto. Las economías locales de los países de origen, saben ustedes que han quebrado, han dejado sin recursos a miles de personas que no tenían en su proyecto vital la idea de emigrar y que ante la profunda crisis que han sufrido y que, haciendo en su país de un fuerte escudo social, como sí que tenemos en Europa, no han encontrado otra alternativa que emigrar. Todo ello ha provocado la intensificación de llegadas a Canarias. Sin odiar que los flujos migratorios son mixtos y, además de llegar personas buscando mejores oportunidades de vida, expulsados por una crisis que tiene mucho que ver con la pandemia, también llegan personas que huyen por diferentes causas y que responden a perfiles de los que consideramos susceptibles de recibir asilo o protección internacional. Y, en este sentido, voy a dar algún dato a los que hacía alusión la comisaria John Hanson preguntando cuántas personas de las 23.000 que han llegado serían perfiles o han solicitado asilo, perfiles de protección o han solicitado asilo. Pues, sorprendentemente, de esas 23.000 llegadas a las Islas Canarias, solo 343 han solicitado asilo y son de origen africano. Esto no responde a la realidad, responde a que muchas personas no quieren quedarse atrapadas en Canarias y, una vez encuentran posibilidad de llegar al continente, es cuando formalizan su solicitud de protección internacional. Porque ven que, solicitando asilo en Canarias, pueden quedarse atrapados allí. Y ustedes saben, igual que nosotros, que Canarias no es su destino final. Ellos no quieren quedarse en Canarias. Tienen un proyecto migratorio mucho más amplio. En todo caso, volviendo al tema de la pandemia, nosotros somos conscientes de que la pandemia ha sido un enorme desafío para la gestión de estas llegadas y nos consta que se han hecho grandes esfuerzos por parte de las autoridades españolas para ello. Pero no nos puede servir como disculpa para justificar determinadas malas prácticas que no son tolerables en el marco de la Unión Europea. Lo sucedido en el puerto de Arguineguín, que para quienes no sepan lo que es, es el pequeño puerto de un pueblito de la isla de Gran Canarias, donde en su muelle llegaron a hacinarse más de 2.600 personas, pese a que su máxima capacidad era de 400, no puede repetirse. Vimos miles de personas hacinadas en un muelle sin condiciones mínimas ni distanciamiento social necesario, sin garantías de acceso a asistencia letrada e incumpliéndose los plazos de detención establecidos por la ley. Hechos que fueron constatados y denunciados por multitud de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Entre tanto, lo que se proyectaba al exterior era una imagen de alarma, de descoordinación, que ha provocado un miedo y un rechazo muy preocupante en la población local, dando como resultado reacciones que, aunque no son el sentir de la mayoría de los canarios y canarias, que son un pueblo absolutamente acogedor, encuentran un gran altavoz en las redes sociales y en determinados medios de comunicación que lo fomentan con no muy loables intereses. Hay que tener en cuenta que la economía canaria, ya lo ha dicho el presidente, la economía canaria depende principalmente del turismo. Un 35% de su PIB depende de esta actividad y el desempleo en estos momentos es un factor muy presente, con un 35% de su población en riesgo de pobreza y exclusión. Con ello debemos hacer una reflexión de si se ha gestionado adecuadamente la información y el mensaje, pues la imagen de descontrol sin una debida coordinación con todos los actores implicados, y hablo de las autoridades autonómicas, las locales y la ciudadanía, la ciudadanía muy importante, ha provocado una situación de hostilidad y rechazo social que hoy estamos viendo cada día y que se proyecta contra los migrantes. Otra razón que ha generado esta alarma social es ver cómo por primera vez en España se van a instalar con carácter estable campamentos de acogida y macrocentros, pese a la opinión de las autoridades insulares que siguen pidiendo insistentemente traslados a la península en base al mecanismo de solidaridad territorial, sin contar tampoco con la opinión de la sociedad civil organizada ni la ciudadanía que no ha recibido la información necesaria. Y debemos ser conscientes que la acogida no consiste solo en ofrecer techo y comida, y no la pueden realizar unilateralmente las instituciones públicas o las organizaciones sociales sin contar con la ciudadanía. La verdadera acogida e inclusión la facilita a la sociedad que sin una necesaria coordinación e información sobre las propuestas y políticas que se van a llevar a cabo puede ser manipulada e intoxicada, como ya se ha hecho, por los que no necesitan argumentos para sembrar el odio. Si a ello se le añade la falta de concreción en cuanto a los fines que van a tener esos macrocampos de acogida, donde no se sabe si se va a mantener indefinidamente a los migrantes, porque muchos de ellos no podrán ser expulsados, si lo sabemos, y además van a quedarse allí con cargo a recursos públicos, se genera el caldo de cultivo perfecto para la utilización del delicado discurso de la competencia social, provocando reacciones impulsivas de quienes se encuentran en situación de precariedad que temen poner en riesgo sus escasas oportunidades sociales y laborales y que ciertas voces manipuladoras les anuncian les van a ser expoliadas por esos invasores que han llegado por el mar, en vez de unirnos para defender la activación de un sistema de bienestar potente que cada vez está más descapitalizado desgraciadamente crisis tras crisis, exigiendo que se garanticen los derechos de todas las personas y no sólo las de unas cuantas. Para aportar otro elemento en el análisis, yo también voy a hacer referencia al pacto de migraciones y asilo presentado por la comisión hace unos meses, no por tratarse de un buen marco de referencia desde nuestro punto de vista, sino por las contradicciones que se evidencian desde nuestra posición como país y la gestión que se está llevando a cabo en Canarias. Como ustedes recordarán, el presidente Pedro Sánchez advirtió que España no podía aceptar que la gestión de las migraciones en Europa no se hiciera de una manera global, declarando nuestra oposición como país a la propuesta de la comisión que llevaría a la creación de grandes campos de detención de migrantes y solicitantes de asilo en los puntos fronterizos de los países mediterráneos. Ya sabemos a qué nos estamos referiendo, a las islas gregas, a Italia, a Malta y por supuesto a España, para convertirlos en puntos de identificación y expulsión. En aquel momento el presidente calificó muy sensatamente aquella propuesta de inaceptable. Sin embargo, ahora nos vemos sorprendidos porque vemos que en Canarias se está poniendo en marcha esa misma política que desde España rechazábamos contundentemente, dificultando y bloqueando sin edíe a las personas migrantes contra su voluntad en un espacio territorial aislado, ultraperiférico y alejado del continente europeo. Con estas prácticas se ponen en evidencia una falta de coherencia de nuestro país entre lo que plantea en Europa y lo que aplica en su propio territorio, impidiendo los traslados a la península y convirtiendo así a Canarias en uno de esos grandes campos de acogida del sur de Europa a los que nuestro país se negaba y se debe seguir negando. Por otro lado, no deja de ser paradigmático que España, siendo uno de los pocos países de la Unión Europea que cuenta con un programa estructural de acogida humanitaria para personas migrantes en situación de vulnerabilidad, no siga manteniéndolo con la misma visión con la que se creó y que ha demostrado ser una fórmula de descongestión en situaciones similares. Y les voy a hablar un poquito de este programa. Este programa fue puesto en marcha en 2006 con la llamada crisis de los cayucos a la que también se ha hecho ya referencia en estas comparecencias. Y su objetivo era dar respuesta y solución a las llegadas de personas migrantes a las costas españolas planificando una red de acogida y traslados por las diferentes comunidades autónomas del territorio español basándose en el principio de solidaridad territorial y evitando con ello convertir a las islas en grandes campos de retención. Por tanto, las decisiones de bloqueo que se han implementado ahora para evitar que las personas migrantes puedan cruzar al continente desvirtúan un programa que ha sido ejemplo y referencia en Europa y solución para España en diferentes ocasiones. ¿Qué presiones externas o internas ha recibido nuestro país para no seguir desarrollando esa política de traslados y acogida solidaria para haber cedido a convertir a las islas canarias en territorios de retención? Para resolver ese bloqueo de personas en las islas, España ha puesto en marcha el denominado Plan Canarias con 7.000 plazas de acogida de emergencia ubicadas en campamentos y macrocentros improvisados sin las condiciones necesarias. Es inevitable que en los discursos cotidianos se esté haciendo un paralelismo entre Canarias y otras islas europeas. Es cierto que Canarias no es Lesbos, no es Lampedusa, pero las políticas policiales y de bloqueos que se están llevando a cabo allí en estos territorios sí son las mismas. Perdón, señora Galán, le recuerdo que el máximo son diez minutos para poder reservar el tiempo a las intervenciones de los miembros. Si puede concluir, se lo agradezco. Perfecto, pues voy a las propuestas. En todo caso, nosotros lo que vemos es que no podemos dejar allí a las personas atrapadas sin ninguna previsión de cuál va a ser su futuro. Por eso hay que buscar otro tipo de soluciones y cualquiera de estas soluciones van en la dirección contraria a la de cronificar a las personas en las islas. La primera opción es reactivar una política de traslados a la península, sistematizada, ágil y transparente, sin discriminación por razones de nacionalidad, replanteándose un reparto de las plazas de acogida previstas en el Plan Canarias por todo el territorio estatal en base a ese principio de solidaridad territorial que antes citaba. Y, por otro lado, al igual que lo ha hecho el presidente del Gobierno canario, nosotros vemos la posibilidad de plantear reubicaciones como en otras ocasiones se ha llevado a cabo desde Italia, Grecia o Malta a otros países de la Unión Europea. España podría plantearse solicitar a la Comisión y a los Estados miembros la reubicación y distribución de parte de las personas que se encuentran atrapadas en las islas, evitando así el tan temible efecto lesbos. Y esto sería igualmente en aplicación al principio de solidaridad en el marco de una gestión común de las migraciones y las fronteras europeas. Con ello, sin ir a más detalles, vemos que todavía estamos a tiempo de no caer en los errores de políticas que ya han demostrado ser un fracaso en otros territorios insulares europeos, reorientando un modelo de gestión migratoria que tenga principalmente un enfoque de derechos. Muchas gracias y disculpen la extensión. Señora Estrella Galán, ahora tiene usted la palabra para completar esta segunda ronda de intervenciones de nuestros panelistas. Representación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Adelante, siete minutos. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, han sido muchas las preguntas y es difícil entrar en todos los temas. Pero sí que quiero responder a la cuestión que planteaba el parlamentario Diezmar cuando preguntaba cuántos fallecidos ha habido en la ruta atlántica este año y ni más ni menos que 600. 600 personas que han sido identificadas porque sabemos de muchos que ni tan siquiera han podido ser contabilizados porque desaparecen en el mar sin dejar rastro. Por tanto, ese número posiblemente se duplique de forma importante. Pero esas muertes son fruto de la no existencia de vías legales y seguras. Me alegra que la comisaria Johansson haya hecho mención a la importancia de la puesta en marcha de vías legales y seguras que nosotros llevamos reclamando desde hace décadas porque es la única solución para acabar con esas supuestas mafias que solo pueden aprovechar ese negocio si no existen alternativas. En la medida que Europa siga blindándose, como bien ha dicho el parlamentario Bartolo Pietro, mientras se siga blindando Europa, las mafias seguirán haciendo su agosto. Así que, por favor, en el nuevo pacto es urgente y necesario que las vías legales y seguras se aborden de forma responsable y eficientes, no quede tan solo en un titular. Por otro lado, nos preguntaba el parlamentario Dietmar o le preguntaba al presidente de Canarias cómo frenar a los grupos extremistas o los mensajes de discurso de odio. Desgraciadamente, en este mismo parlamento hemos escuchado hoy alguna barbaridad. Además, cada vez es más necesario la puesta en marcha de un código de conducta para parlamentarios, para políticos, para cualquier miembro que ejerza un cargo de responsabilidad. No es posible hablar aquí o mentir diciendo que hay un aumento de criminalidad desde que han llegado las personas migrantes cuando la propia delegación del gobierno ha dado los datos y es todo lo contrario, ha bajado la criminalidad. Por tanto, por favor, señor Boussadeh, haga uso responsable de su palabra y procure no manipular porque realmente es muy preocupante, sobre todo porque nos estamos cargando la coexistencia y la convivencia social de unas islas que siempre han sido muy acogedoras. Y en los discursos de odio hay mucha responsabilidad de unos discursos públicos que realmente se pueden ofrecer desde instituciones que dejan mucho que desear. Nos preguntaban en alguna de las intervinientes cómo se podría hablar del mecanismo de solidaridad obligatoria. Efectivamente, señora comisaria, es importante que no hagamos solidaridad a la carta. Nuestra organización, que estaba muy expectante del pacto de migraciones, vivió con mucho desánimo esa solidaridad a la carta que se ofrecía a los Estados miembros para que eligiesen aportar entre expulsar a personas o acoger. No. Aquí la solidaridad tiene que ser corresponsable y tiene que ser asumida por todos los Estados miembros de igual modo. Y no solo asumirla. Los países que estamos en frontera no podemos asumirla solo Italia, Grecia, España, Malta. No, no puede ser. Estamos en una Unión Europea única y hay que asumir esa responsabilidad de una forma equilibrada. Yo quiero hacer aquí, para cerrar, quiero hacer un llamamiento o trasladar nuestra preocupación a la colaboración con terceros países en la firma de convenios y acuerdos. Países en los que no se respetan, desgraciadamente, los derechos humanos. No queremos repetir los modelos de acuerdos como los que se firmaron con Turquía o Libia. No queremos repetir eso. Y son cifras millonarias que lo único que temporalmente mantienen una ruta cerrada para posteriormente volver a ser vitalizada por las mafias cuando se cierran otras. Por tanto, por favor, esos acuerdos no nos llevan a ningún camino bueno. Hagamos un trabajo persistente de mejorar las economías locales y, por supuesto, hagamos un ejercicio responsable para que la cooperación internacional no sea una cooperación condicionada para que precisamente sean esos países los que se conviertan en gendarmes de la Unión Europea. La responsabilidad de nuestras fronteras es nuestra y desde la Unión Europea, bajo el marco de respeto de derechos humanos, hay que ejercerla. No podemos seguir aplicando una única solución unidireccional, que es la de la expulsión, la del control de fronteras. Ustedes saben, igual que yo, igual que nosotros, que las políticas migratorias son mucho más amplias y así hay que enfocarlas. Tenemos que construir juntos un futuro inclusivo, basado en la justicia social, con unidad de acción, con corresponsabilidad, como pedía a gritos el presidente del Gobierno canario, porque entendemos de sobra lo que están viviendo con esta presión migratoria. Y, desde luego, todas las medidas deben ser estructurales y no coyunturales, como decía al principio de mi ponencia, con una visión de largo plazo. Muchas gracias. Gracias.